¿Qué tan rápido crecen las plumas de los periquitos? Hola periquitos de Youtube, soy el Dr. Pericote. Cuando nace tu periquito, no tiene más plumas en su cuerpo que tú. Les toma algunas semanas crecer, y por el resto de su vida, seguirá mudando plumas y creciendo otras nuevas. Las tasas de crecimiento varían de ave a ave, pero el proceso general sigue siendo el mismo. Antes de proceder con el, video, te agradecería mucho una suscripción al canal o un like, eso me hace saber que valoran los videos. Empecemos el video. ¿Cómo crecen las plumas? Cuando las plumas de un periquito brotan de la piel, no parecen plumas, se ven más como pequeños picos. Esto se debe a que están encerrados en vainas que les dan apariencias de alfiler, de ahí su nombre, plumas de alfiler. A medida que emergen las plumas, el periquito, u otra ave, se quitará las vainas y permitirá que las plumas tomen forma. Pueden parecer torcidos o desiguales al principio, pero se suavizan con el tiempo para darle su aspecto elegante y colorido característico. Crecimiento del periquito joven. Un periquito nace desnudo y con la piel traslúcida. Si bien no tiene plumas en su cuerpo, en realidad puedes ver los alfileres que aparecen debajo de la superficie de su piel durante su primera semana de vida. Alrededor del día 7, sus plumas comienzan a emerger y crecer fuera de su cuerpo, creciendo constantemente durante varias semanas. Sus plumas están completamente desarrolladas cuando tiene alrededor de 4 o 5 semanas de edad. Horario de muda. Al igual que otras aves, los periquitos mudan o mudan y reemplazan las plumas. A veces, estas plumas se caen de forma natural, otras veces, su pájaro los arranca él mismo, permitiendo que crezcan otros nuevos. El programa de muda depende completamente de la reproducción y el entorno del ave, y varía de un ave a otra. El horario de muda de tu periquito puede ser drásticamente diferente al de otras aves. Esto tiene que ver con la temperatura, las hormonas y la dieta, si le, preocupa la pérdida de plumas de su periquito, debe consultar a un veterinario. Señales de problemas. La pérdida de plumas y el nuevo crecimiento, o la falta de nuevo crecimiento, no es necesariamente una etapa normal de la vida. Por ejemplo, si tu periquito se arranca las plumas en exceso hasta el punto de dejar calpas, es posible que esté experimentando alergias, ansiedad u otros problemas que, tu veterinario podrá identificar. Del mismo modo, cuando una pluma de alfiler está creciendo, puede romperse y hacer que el vaso sanguíneo del interior sangre. Si no se trata, puede causar una hemorragia fatal. Un hospital veterinario puede ayudarlo a tratar una pluma rota. ¿Qué te pareció el video? Espero les haya ayudado e interesado mucho. No olvides cuidar a tus periquitos. Gracias por, quedarte hasta el final del video, los dejo con los periquitos bailarines. Adiós.